Muy contenta de poder acompañar este operativo que está a cargo de inspección, en donde justamente se están controlando los precios máximos. Es un operativo que busca justamente controlar el valor de los productos y evitar así también el desabastecimiento de la mercadería. Estos operativos se están llevando en distintas localidades, en todos los supermercados del distrito. También los concejales estamos dando y acompañando y dando recomendaciones a nuestros vecinos. Así que vamos a continuar con estas medidas que tienen que ver con otra forma de cuidar a nuestros vecinos y sobre todo el bolsillo de nuestros vecinos es colaborar con las familias de Tigre en su economía a través de estos controles. Un operativo encomendado por el Intendente Julio Zamora, justamente para controlar los precios y ayudar a la economía de nuestros vecinos. Es una responsabilidad que ya manifestó el Presidente de la Nación. De que los empresarios también hagan el esfuerzo y que se mantengan los precios máximos establecidos para poder entre todos llevar adelante las consecuencias tan negativas que está llevando a cabo esta pandemia mundial. En ese sentido creo que este tipo de operativos nos ayudan también para tener en contacto con nuestros vecinos y ponernos a disposición ante cualquier abuso de precios y que algunos pícaros quieran tratar de aprovecharse de esta situación donde todos tenemos que estar juntos, unidos, para poder superar con el menor costo posible este inesperado virus que nos está atacando al mundo entero.